Esto es Live From E. Mi sueño en Hollywood. Un musical, una película. No me voy de niñera de las estrellas, porque les va muy bien. No, no es cierto. La verdad es que no me voy de live from Latino. Pero tenemos una noticia sobre esta particularidad que está pasando con las niñeras que están rompiendo hogares y llevándose a las superestrellas a su hogar. Son trending topic. Oye, pues, ¿qué agencia de niñeras es esa que pone como modelos o qué son? No sé, pero tengan cuidado. No tanto, yo voy a ver, yo voy a ver. Tengan cuidado en Hollywood cuando contratan a la niñera, Y en México, ¿eh? Les digo. Porque luego lo que es tendencia allá es tendencia acá. Mira, chicos, pero vamos a, antes de hablar de ese tema, tenemos que, por supuesto, abrir el programa de hoy con la noticia que se dio a conocer ayer y la confirmación que llegó esta mañana a través de las declaraciones de Charlie Sheen en Today Show, donde, pues, confirma que es VIH positivo. El actor se abrió de alguna manera ayer mismo. NBC emitió un comunicado diciendo que el actor iba a dar un anuncio muy importante y ya, pues, en los medios estaba comentando. De hecho, ayer y onelatino.com pudo tener acceso a una fuente confirmatoria. Y, bueno, esta mañana, Charlie Sheen, pues, confirmó que hace cuatro años fue diagnosticado como un portador del VIH. No ha desarrollado todavía la enfermedad. Es decir, todavía no tiene SIDA. Exportador. Exportador. Según explica, tiene que pasar como que algunos años para que desarrolle la enfermedad. También explica que la enfermedad actualmente está como muy controlada. tiene como unos tratamientos fuertes y como muy costosos para que para control la enfermedad. Pero, bueno, que todo esto lo hizo, se abrió de alguna manera como para salvaguardar la tranquilidad de sus hijos. Lo que me causa como de alguna manera suspicacia es que, bueno, de alguna manera la gente como que se lo esperaba, ¿no? O sea, no fue... Y se decía, se rumoraba. Sí, o sea, no es que otro actor, cualquier otro actor de Hollywood tenga VIH, sino es Charlie Sheen. Entonces, ¿te puedes esperar algo así? Será por la vida que ha llevado, ¿no? Que también nos hemos enterado de infidelidades, de las locuras que comete y hasta, pues, de hecho fue también un súper sonado que tenía esta vida de locura y por eso había decidido dejar su show, ¿no? Y, pues, nosotros sí nos sorprendimos. Sí ha sido un secreto bastante bien guardado para hacer Hollywood. Porque tener cuatro años con esta enfermedad, la verdad sí lo supieron salvaguardar bastante bien. Si hacemos cuentas, él estaba todavía en la serie grabando hace... En 2012, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí. ¿Él qué se retiró como 2011, 2012? Two and Half Men, que creo que la decisión final de que él ya se apartara de la serie fue de Chuck Lorre, que es el productor de la serie y productor de infinidad de series, y lo despidió. Pero lo despidió por lo que tú estás diciendo. Sí, por su vida de locura. Un descontrol completamente. Recuerdo que hubo una noticia muy impactante en esa misma época y que dio pie al despido, era que lo encontraron en el Hotel Plaza de Nueva York, completamente, pues, desnudo, drogado, después de tener como un bacanal ahí en la habitación. Se dice también su relación con... A él le encantaban las estrellas porno, ¿no? Era como su relación con actrices porno. Y, bueno, eso definitivamente, pues, tuvo que ver con que se infectara de VIH y el uso de jeringas. También. El uso de jeringas porque, bueno, probó o ha probado muchos tipos de drogas, ¿no? Ahora, obviamente, la primer pregunta de muchas personas fue Denise Richards, ¿no? Que Denise Richards es su exesposa, quien tiene dos hijos con él, y como es figura pública, pues, también el foco de atención estuvo con ella. Y mucha gente se preguntó, ¿qué onda? Y Denise Richards dijo que, evidentemente, él había hablado con ella en su momento indicado que ella no es portadora del virus y sus hijos tampoco. Entonces, ya por ahí ella dio sus declaraciones y lo que dijo también Charlie Sheen es que él, obviamente, habló con las personas adecuadas en su momento, entonces todos están súper bien informados porque todo el mundo empezó a especular, ¿no? Como qué habrá pasado con sus exparejas, sabrán, no sabrán. Y, obviamente, creo que ahorita puede Charlie Sheen convertirse en un ejemplo para muchas otras personas que pueden portar el virus y que no están bien informados o que no tienen una figura pública a la cual relacionarse. Creo que es también una buena oportunidad para Charlie de ser una imagen positiva, ¿no? De hecho, lo dijo esta mañana en el programa, dijo que, pues, él ahora su lucha, además de, por supuesto, en contra de la enfermedad, iba a ser de alguna manera como visibilizarlo, ¿no? O sea, como que hablar de eso, de alguna manera eliminar los tabús que hay con respecto a la enfermedad. Y, bueno, y qué bueno que se quite ese peso de encima, ¿no? De no poderlo decir, de vivir como una vida doble o secreta, siendo que es un actor y siendo que él siempre comunicaba todo y realmente nunca le importaba, pues, ocultar nada. Exacto, pues, sus papeles eran casi, casi como su vida, ¿no? Exactamente. Estamos seguros que si siguiera la serie, ahorita estaría haciendo un personaje, el personaje tal vez tendría también, este, bueno, sería VIH. Entonces, bueno, ojalá que no llegue al punto de que se convierta, pues, en Sida. Pero, al final, él creo que lo está llevando de una manera muy bien, muy, está muy seguro de lo que está pasando, de lo que es la enfermedad y sí, va a ser como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo totalmente. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Díganos a través de las redes sociales, usen el hashtag LiveFamilyLatino para que nos digan si vieron la entrevista, qué les parece y qué es lo que opinan al respecto, ¿no? Sí, vamos a seguir sobre esta noticia. Carlita, pero a ver, cuéntanos, porque hablando de infidelidades y de vidas así. Ya tienes el pasaje para los ángeles. Ya tengo el pasaje después de lo que pasó con Gwen Stefani y Gavin Rossdale. No, la verdad es que no, pero me pareció como cómico plantearlo porque ya está siendo como una tendencia en Hollywood que suceda esto, que varias parejas se separen por causa de la niñera, ¿no? La niñera, pues, generalmente luego están guapas también. Lo que pasó aquí con Gwen Stefani es que aguas con la tecnología, chicos, porque todos se pueden enterar. La nube, la nube, la nube, nadie comprende la nube, pero todo se queda ahí. Sí, 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 todo se queda ahí. El caso es que gracias a la nube, las conversaciones que tuvieron la niñera de esta familia que se llama Mindy, Mindy le estuvo mandando varios mensajes a Gavin a su celular y estos mensajes quedaron registrados en la nube, por lo que después, a través de un iPad, ella pudo leer y ver unas fotos bastante comprometedoras de Mindy hacia Gavin. Ya había como especulaciones por parte de Gwen, ya por fin firmaron los papeles. Fue hace como unos meses que ella se enteró, pero que ella no había querido decir absolutamente nada para de alguna manera proteger a sus hijos del campo. A sus hijos y también Gavin es una figura pública, entonces iba a ser como un tema complicado. Ya no es tan complicado porque, por dos factores, Gwen Stefani acaba de lanzar su sencillo Used to Love You y ya todos vimos el video y si no lo han visto, es un videoclip donde está meramente la cara de Gwen Stefani en sufrimiento total, que ni siquiera hace playback, ¿no? Está como sufriendo, no canta. Sale una chava cargando un bebé. No, 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 pero sí es como, obviamente los seguidores de Gwen saben que tiene nombre y apellido esta canción y además de esto, pues, punto número dos, lo superó bastante rápido porque ella anda con Blake Shelton de The Voice, entonces tampoco le afectó mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es la niñera de ese, de él. Ahora, es que eso es lo gracioso porque la niñera, Mindy, es como tiene un parecido, como es que me dio Gwen Stefani wannabe, ¿no? Es que ella se quiso hacer así, ella poco a poco se fue copiando. Es copycat, es copycat, sí, sí, sí. Pero entonces ahí es donde dices, Gaby, si tienes, si tienes The Real Deal, o sea, si andas con Gwen Stefani. De hecho, de hecho, es la misma, es la misma braga, o sea, es la misma, es la misma ropa. Es la misma ropa, ¿no se la habrá robado? ¿No se la habrá puesto? Pues, a lo mejor era el fetiche del, del, del esposo, ¿no? Es que, ¿qué cosa más rara? Si andas con, con tremendo mujer o. Bueno, puede haber, puede ser así, ¿no? Lo que dice Axel, que él, él le dice, pístate como Gwen Stefani, ¿te imaginas que canta esos canciones? Te los tacones, ponte eso, ponte la película. Ay, Dios mío, no, ninguna como Gwen, ninguna como Gwen Stefani. Pues, eso dices tú, pero él, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tendrá Mindy que no tendrá Gwen? Es lo que estamos discutiendo, ¿cómo vas a cambiar a Gwen Stefani por Mindy? Entonces decíamos, bueno, ¿qué edad tiene la Mindy? No solamente por la edad, pero algo tendrá que, tendrá que ver a puerta cerrada, ¿no? Quizás sus, sus capacidades. Por eso hablo de la edad. Sus capacidades amatorias. Sus desempeños. Ay, Dios mío, ¿qué opinan? ¿Son Team Mindy o Team Gwen? ¿Team Nanny? ¿O Team No Doubt? Pero, pero, fíjate que este año, eh, eh, Gavin es el segundo famoso que se mete con, con una niñera. ¿Quiénes, recordemos quiénes han sido? Y, y. Ben Affleck, este mismo año, se separó con, con Jennifer Garner y luego, o sea, nunca estuvo confirmado que fue realmente por la niñera. Pero sí. Pero todo apunta que fue la niñera. O sea, ellos no se, no se detuvieron en el proceso de divorcio. ¿Quién más fue? ¿Ethan Hawk? No. Ethan Hawk. Bueno, Arnold Schwarzenegger, que tuvo hasta una, hasta un, hasta un hijo con. Por eso digo, pues ya mejor lo dejo todo y me voy de Nanny a Hollywood. Pero de Brad Pitt y Angelina Jolie. Por eso existía una serie muy famosa llamada La Niñera, donde evidentemente era, porque la niñera era más guapa. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no estaba ya casado, estaba, estaba viudo. Eso pusieron en la serie para no hacerlo tan fuerte en ese entonces. Si ahorita existiera en el 2015 una versión, sería totalmente así. Ay, chicos, mejor cambiamos el tema porque está muy bochornoso el asunto. Ok, pero peleas. ¿Vieron el Victoria's Secret Fashion Show o no? No lo vimos, pero quería verlo porque... O sea, la primera... Vi la foto, todavía no ha salido, es el 8 de diciembre. Pero sí, sí han habido avances, o sea, el YouTube de Victoria's Secret sí ha, este... No, y en Instagram todo el mundo subió cosas. Pudimos ver, este, obviamente a Kendall con su aparición... Por primera vez, ¿no? Por primera vez como Angel, Victoria's Secret Angel. Vimos a Selena Gomez usando pupiletes azules. Ay. Este, ya no sabemos qué onda. Se veía guapa. ¿Qué les pasa? Se veía guapa, era un accesorio. Ella. No, 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 no. No, pero bueno, ahorita lo que estamos hablando es que estaba Kendall, pero ¿la familia? Es que... Estaba Chris y estaba Caitlyn, ¿no? Pero no estaban las hermanas. No estaban las hermanas. Y todo el mundo especuló porque se habían peleado en Keeping Up with the Kardashians. En Keeping Up with the Kardashians. Vienen como ciertas diferencias o que, por supuesto, la prensa ha querido como multiplicarlos y amplificarlos. Y ellas han salido varias veces a decir que no, es normal la relación entre hermanas, es normal que se peleen. De hecho, las peleas que hemos visto en Keeping Up with the Kardashians son como muy normales, ¿no? O sea, como es por ropa, porque llegaste tarde o porque no me dijiste esto. Es que, ¿entonces qué más se van a pelear? Claro, ¿cómo se pelean por ropa así? Pues qué bueno que por ropa y no por novios. Eso sí sería más grave, ¿no? El hecho es que hubo una declaración de Kendall Jenner hace como dos semanas, que salió la semana pasada, fue hace como dos semanas, donde ella decía que le parecía que Kylie no tenía bien establecidas sus prioridades. Entonces que ella, como hermana mayor, quería como guiarla, ¿no? Todo esto vino en una entrevista donde le preguntan cómo es su relación con su hermana, dicen que son mejores amigas, etcétera, etcétera. Pero que ella siente que Kylie no tiene sus prioridades bien marcadas. Claro, vemos a Kendall que es como súper profesional. Sí, 18. Digo, es una bebé, se ve más grande porque siempre está súper arreglada y muy producida, pero no olvidemos que tiene 18 años, o sea, es una teenager. Entonces, sí hay prioridades. ¿Qué tal las prioridades? Y también Kendall es súper chica, ¿eh? O sea, es... También. Pero bueno, dentro de... se siente la hermana mayor, ¿no? Se siente con esa responsabilidad y además pues tienen una vida súper diferente a la de cualquier otra adolescente, ¿no? Es justamente eso. Ya Kendall tiene una carrera súper establecida, ha hecho todas las principales pasarelas de las principales semanas de la moda. Y entonces yo me imagino que ella ve que Kylie como que está medio ahí, como que no entra su foco, ¿no? Como que no sabe qué hacer, no tiene alguna disciplina a la cual dedicarse. Bueno, pero en esa familia siempre encuentra algo, ¿no? Siempre encuentra, claro. Pues ya ves, tiene su negocito de las extensiones. De las extensiones de pelo. Pero yo creo que ella como tipo hermana mayor quiere decirle, mira, tú puedes dar un poco más, tú... De toda la familia, o sea, incluyendo a las Kardashian, a mí me parece que Kendall es de las más chambeadoras de todas. Es la que más trabaja. Y sí es para mí un gran ejemplo, no solamente para su hermana menor, sino para sus hermanas mayores también, ¿no? Que a su corta edad esté trabajando y esté, como dices tú, pisando las pasarelas más importantes. Y yo creo que sí es un gran ejemplo. Y también para las chavas de su edad que la ven, es una chava bastante sana, que no la ves en escándalos, a pesar de que tiene su propio reality show, ¿no? Donde está siempre en el ojo del huracán y la están viendo. Yo creo que estas peleas es de la cosa más normal del mundo, porque son hermanas y las hermanas, sobre todo si están cercanas a la edad, se pelean y más a esa edad. A mí me gustaría ver, pero peleándose por ropa, a ellas con Caitlyn. Imagínense. Eso sería buenísimo. Ahí será buenísimo. Aunque no sé si les quede la ropa, pero... Bueno, de hecho, una de las declaraciones que dio Caitlyn Jenner y Kylie Jenner en I am Cait fue que una vez Caitlyn, cuando era Bruce, abrió el clóset de Kylie para probarse ropa, porque ella decía que Kylie era su hija como más fashionista, o sea, que compraba más cosas. Y Kylie había puesto una aplicación en su clóset, en su guarda ropa, para que le sonara una alarma en su celular cuando alguien le abriera su clóset, porque Kendall le quitaba la ropa. Entonces, cuando le sonó el cel... Bruce en sus calzones. No, en su calzón, en su calzón. Subió su habitación y encontró al papá probándose la ropa y ese fue como su primer acercamiento. El hecho es que la temporada que se estrena... Sí necesitan un psicólogo. la temporada que se estrena esta noche la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashian se ha vendido como a través de los conflictos, o sea ya no hay tanto no es tanto el tema de las relaciones amorosas ni de todo el tema de las fiestas ni de la maternidad, se vende a través de los conflictos y básicamente todo el preview de la temporada es Kendall enfrentada contra Kylie, así que yo creo que en esta temporada vamos a tener muchas peleas entre las dos hermanitas menores, pues claro, porque son carne fresca son carne fresca, bueno pues ¿qué es lo que opinan? díganos, son Team Kylie o Team Kendall, usen el hashtag Life from the Latino, así es y ahora recomendaciones, ¿quién empieza? bueno pues si quieren yo les doy la mía no, no, no digo esta recomendación, obviamente yo sé que todos van a estar al pendiente este domingo ya que son los American Music Award y bueno, en E obviamente ¿qué vamos a hacer? vamos a cubrir lo que es la Red Carpet como siempre y vamos a estar super pendientes de justamente que se pusieron todas las celebridades, que no se pusieron el próximo martes vamos a estar pero afilados ojo ojo que el próximo martes vamos con todo mira, va a estar buenísima esta edición de los American Music Award porque va a tocar The Weeknd que es como la banda esta que está super famosa en todas partes, ¿no? claro va a tocar Coldplay va a estar animado o conducido por Jennifer Lopez va a estar, va a ser una alfombra roja y un evento bastante colorido seguramente generará muchas noticias perfecto no se pierdan Life from the Latino el próximo martes porque tendremos todos los detalles yo les voy a recomendar una app que acabo de descubrir en camino a Life from the Latino ah ya sé, la del closet que ve como tu papá se pone tu ropa no, no, tengo que investigar cuál es esa después se las voy a recomendar, voy a investigar cuál es el caso es que descubrí una app que se llama Wish ya había visto en Facebook como publicidad y de repente en Instagram ya están poniendo de repente publicidad y venía yo para acá estaba en mi Instagram y vi que decía como entra al Instagram de Wish es como una especie de un Pinterest pero puedes comprar los artículos que están ahí típico que dices no necesito nada pero cuando entras quieres todo y está baratísimo porque son estos artículos a lo mejor hechos en Japón o en China entonces son excesivamente baratos y hay de todo desde el cojín que se prende porque tiene una luz hasta las extensiones de colores y te llega a tu casa te llega a la puerta de tu casa es súper barato es una aplicación para comprar en línea y pues no tienes que salir de tu casa no he comprado nada ya añadí a mi carrito algunas cosas pero cuando lo hagan les voy a platicar cómo me fue ¿cómo se llama? Wish Wish como deseo como deseo yo les voy a recomendar a todas las personas que bueno que tienen un gusto por la moda y por la producción audiovisual ya se abrieron las inscripciones la segunda división del Buenos Aires Internacional Fashion Film Festival se llevará a cabo a mediados de abril-mayo del año que viene como que todavía no han publicado la fecha pero tienen hasta el 30 de enero del 2016 para inscribir sus Fashion Films la primera edición fue este año y bueno según lo que pude ver y enterarme y leer fue increíble fueron gente de Estados Unidos de Inglaterra de Francia gente vinculada con la moda directores de cine diseñadores de moda gente vinculada con el mundo de la publicidad es un festival un encuentro de videoastas y bueno y el Fashion Film que está tan de moda que cada vez más y más marcas se unen a esta nueva tendencia claro y bueno este encuentro celebra pues de alguna manera la producción aunque es en Argentina y aunque de alguna manera es como para Latinoamérica pueden inscribirse Fashion Films de todas partes del mundo ¿saben dónde se pueden inscribir? sí ahí mismo en la página es vaif con tres f ve alta a i f f f punto com perfecto para que inscriban todos los cineastas este está buenísimo que nos están viendo creo que es una gran oportunidad y amantes de la moda ya saben entren a la página para registrarse o si no para informarse más sobre este festival completamente bueno yo quiero agradecer a Ivonne de la Vega que me arregló hoy porque como ando de cuatro ojos no me puedo maquillar y yo gracias Ivonne por arreglarme pero le quedan bien los lentes ¿verdad? le quedan bien los lentes estoy así como más intelectual y tienes como más sexy Carla más sexy ya somos dos te falta a ti en el próximo programa te lo queamos el próximo trigo mil lentes porque déjenme decirle que si estoy ciego yo no los puedo ver aquí ay Dios mío ¿qué vamos a hacer? gracias a todos por habernos visto el día de hoy nos vemos el próximo martes porque vamos a estar muy afiladitos después de los American Music Awards será hasta el martes chao chicos nos vemos bye bye